Queridos amigos, muchísimas gracias por seguir mi canal de YouTube. Agradezco a todos vosotros, Hemisferio Norte, que estamos ahora mismo en la primavera, Hemisferio Sur, que estáis ahora mismo en el otoño, pero los astros nos invitan al cambio. Hay una danza cósmica maravillosa que yo os voy a decir lo que va a suceder a lo largo de esta semana. De momento tenemos una luna nueva. Esta luna nueva va a tener lugar en el signo de Aries, cuando el día 12, y su energía nos impulsa a romper las barreras que nos separan de nuestros sueños, pero sobre todo nos da la oportunidad de empezar de nuevo, si algo no ha salido como nosotros esperamos. Como es luna nueva, yo el color que os aconsejo es el color blanco. El color blanco es como si tuviese todos los colores, es un empiece, pero también el color amarillo os va a dar muchísima, pues como alegría, como fuerza, como vitalidad. Así que elegir cualquiera de los dos, o blanco o color amarillo. Más cosas que van a ocurrir en el cosmos. Ahora mismo, Venus, el planeta del amor, se encuentra situado en el signo de Aries. Aries es el primer signo del Zodíaco, puro fuego, dinamita, pasión, todo. Y todos los signos del Zodíaco, especialmente los de fuego, Aries, Leo y Sagitario, pero todos, nos vamos a sentir con ganas de asumir riesgos. O sea, vamos a sentir interiormente que queremos experimentar algo nuevo, que no vamos a tener miedo de nada, que no nos va a importar para nada lo que piensen los demás. Y sobre todo, que hasta el día 14 nos tenemos que dejar guiar por nuestra intuición todos los signos del Zodíaco. Porque la energía que vamos a contar es poderosa. Es una energía tan fuerte, tan bonita, que a lo mejor la vida no es como nosotros queremos, pero sí nuestra actitud puede cambiar y hacer que sea un poquito más parecida a lo que nosotros queremos. Eso hasta el día 14. Porque el día 14, Venus, el planeta del amor, deja el signo de Aries e ingresa en el signo de Tauro. Y ahora ya las cosas cambian. Los amores, esos que hemos podido vivir en estos días, hasta el día 14, que han sido como muy impulsivos y tal, se pueden consolidar. El planeta Venus, o sea, el regente de Tauro, hace que todos los signos nos sintamos como más hedonistas. Queremos a lo mejor vivir con, no sé, que nos mimen, que nos quieran, que se preocupen por nosotros, pero sobre todo recordar, nos ayudan a consolidar relaciones. Entonces, Mercurio también ingresa ese día en el signo de Tauro. Y entonces va a hacer que la comunicación sea más corta, pero más directa. Vamos a decir exactamente lo que queremos y directamente. Es un buen momento para exámenes y entrevistas de trabajo, a partir del día 14, especialmente para tres signos. Tauro, Virgo y Capricornio. Nosotros también, pero Tauro, Virgo y Capricornio van a estar muy bien desde el día 14. Y antes del día 14, si tenéis exámenes, que me tenéis con los exámenes, yo ya no sé cuántas velas estoy comprando. Antes del día 14, los signos que de alguna manera se benefician de la energía cósmica para exámenes y entrevistas de trabajo, Aries, Leo y Sagitario. Más cosas que pasan en el cosmos. ¿Dónde está el guerrero Marte? Se encuentra en el signo de Géminis. Entonces está dando una fuerza a Géminis, a Libra y a Acuario, que es que los que están cerca de estos signos dicen, pero ¿qué les está pasando? Porque dicen lo que les parece. No se preocupan para nada de si va a caer bien o caer mal. Van a sentirse poderosos, guerreros. Géminis, Libra y Acuario, a por todas. Porque esa energía cósmica que tenéis ahora, os hace sentir que sois invencibles. ¿Qué os parece? Tenemos de todo en el cosmos, pero sobre todo la luna nueva favorece a todos los signos en un área especial del horóscopo. Y es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver cómo está el horóscopo. A ver, Scorpio, tus relaciones familiares pueden pasar por momentos delicados. No te va a quedar más remedio que rebajar el tono y dialogar para frenar las tensiones. Esta luna nueva favorece tu trabajo y puede ser ahora mismo el trabajo una fuente de preocupaciones, ¿no? Bueno, pues no te preocupes porque las soluciones están a la orden del día. Oye, Leo, es posible que tengas muchas dudas y cambios de parecer que afecten sobre todo a tu vida personal, a tu trabajo, pero la energía de la luna nueva te va a dar un respiro y te puede traer contactos que favorezcan tu vida profesional. Y puede suceder algo inesperado que te haga ilusionarte. Virgo, la energía lunar es renovadora y sobre todo te impulsa a liberarte de cargas del pasado que te están pesando como una losa y que te están condicionando. Cuidado con los cambios de opinión inesperados porque pueden generar conflictos y alejarte de los tuyos. Sé muy, muy precavido. Alerta, Tauro, la luna nueva te anima a mirar hacia tu interior para deshacerte de lo que no te ayuda a ser feliz. El día 14, Venus y Mercurio ingresan en tu signo y vas a notar su benefactora energía. Vas a estar muy dialogante y atraparás con tu poder de seducción. Oye, tienes unos días mágicos. Y en el lugar mágico se encuentra el signo de cáncer. Cáncer, venga, deja atrás los problemas que te estaban agobiando y pon toda tu energía en los retos que tienes por delante. Este cambio de luna ilumina tus tinieblas y te conduce al éxito. Vas a saber disfrutar y valorar las pequeñas cosas y te vas a sentir genial. ¡Ay, Capricornio, Capricornio! Que lo que creías seguro se puede tambalear, pero todo va a ser muchísimo mejor para ti. No te resistas a los cambios. Viene una luna nueva y la luna nueva termonita, sobre todo tu hogar. ¿Qué ha habido distanciamientos? Bueno, intenta aclararlos. Si pones algo en tu casa nuevo, te va a dar muchísima suerte. Y atento a todo lo relacionado con el dinerito. Haz números para evitar imprevistos. Libra, la luna nueva está enfrente de tu signo. Te armoniza y vas a encontrar la manera de afrontar el trabajo, las responsabilidades con mucha más calma, sin tantas preocupaciones. ¡Ay, que te ronda un flechazo que te despertará el corazón! Y quizá lo que empiece como algo pasional se vaya consolidando poco a poco. Los signos a los que le sonríe la suerte, mi queridísimo Piscis, es que esta luna nueva puede traerte pues alguna ventaja económica o un dinero inesperado y puede que los temas del corazón no sean un camino de rosas, ¿eh? Pero vas a tomar decisiones que te van a devolver la armonía. Eso está muy bien. Las relaciones familiares también mejoran, las relaciones personales mejoran porque que Dios te nido, ¿no, Piscis? A ver, Acuario, la energía de la luna nueva te ayuda a comunicarte con facilidad y puedes hacer contactos que te traigan alguna interesante propuesta. Así que, no sé, va a ser un momento en el que tú vas a necesitar motivarte al máximo. Alguien de tu pasado puede volver a tu vida. A ver qué haces con esta persona de tu pasado. Aries, muchísimas felicidades. Esa capacidad que tienes de hacer borrón y cuenta nueva te va a ayudar a cambiar de rumbo y a mejorar tu vida. El sol y la luna nueva en tu signo activan tus recursos para lo que emprendas sea un éxito total. Y ya sabes lo que te he dicho al principio. Lo siento, el signo más agobiado es Géminis porque las circunstancias que te rodean pueden ser totalmente complicadas. Pero no te preocupes que la luna nueva favorece el ámbito de los amigos y a través de alguno de ellos pueden surgir oportunidades de cambio o un nuevo comienzo que te ilusione. Pero, sorpresita para ti, Géminis, el 15 y el 16 son tus días mágicos. Y el mejor signo de la semana, Sagitario. El cambio de luna es súper favorable contigo a traer la suerte a tu vida. Es un momento fantástico para disfrutar del amor de tus hijos si los tienes y vas a contar con importantes apoyos que te acercarán un poco más a tus metas. No dejéis de soñar ningún signo del Zodíaco. Aprovechar esta energía de la luna nueva. Y si os ha gustado mi horóscopo pues suscribiros que me hace una ilusión tremenda. ¡Feliz semana! ¡Suscríbete al canal!